Música Tanto negocio la religión Paraíso que meta el mejor pastor Y a donde Dios le da la solución Eso se ve de su bendición Tanto negocio la religión Manejando por un arreino de corruño Cristo la cruz y al albaño de Dios Es un buen pretexto para hacer dinero Música Tanto negocio la religión Manejando por un arreino de corruño Y a donde Dios le da la solución 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 Tanto negocio la religión Manejando por un arreino de corruño Y a donde Dios le da la solución Y a donde Dios le da la solución Y a donde Dios le da la solución Poema Música 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 Fue que en mi mente el tamaño se efectúa y disolvió Parenco oficiales, oficiales, vinculador Parenco oficiales, oficiales, vinculador Y estábado a medianoche, mientras el trabajo se batea Cuando este spot se abre la pierna, el comixario desastituyó 40 oficiales, vinculador 40 oficiales, vinculador Parenco oficiales, vinculador Parenco oficiales, vinculador 40 pichares, sin ningún lado, 40 pichares, sin ningún lado. 40 pichares, sin ningún lado, 40 pichares, sin ningún lado, 40 pichares, sin ningún lado. 40 pichares, sin ningún lado, 40 pichares, sin ningún lado, 40 pichares, sin ningún lado. 40 pichares, sin ningún lado, 40 pichares, sin ningún lado. 40 pichares, sin ningún lado, 40 pichares, sin ningún lado. La vida de los muñecos que se van a jugar a los primeros más grandes que los ayudan a bailar Algunos los primeros y otros después, en los corazones que hay otros para estupidez Los hilos de tembloros de su pueblo sin memoria adaptado a su fin y jamá verá la gloria Mi hijo y la mixta no puede ser, ¿o qué será? Con la latina que jamás te recometerá Quédese de eso, teatro, mi chávez, lo que haga que ser único, ya hay mucho más En América y el mundo, una obesidad de su libre que está matado, ya lo más siniestra ¿Es tu política? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el infarto asesino? ¿Qué es un sindicato? ¿Qué es una quinta américa? ¿Qué es el poder vuelvo en el tocar? Vuelvo a hacer esta respuesta, darle estúpida pregunta. ¿No convierta a nosotros? ¿Habrá futuro para si? ¡Pregúntale a su padre, presidente! ¡Pregúntale a su padre, presidente! ¡Eso estará trabajando, presidente! ¡Nunca yo quiero a no, presidente! ¡Hoy doméstica, regúntale a su padre, presidente! ¡Vámonos! ¡Putas! 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 ¡Señoretas! ¡Buenos! ¡Bartantes! ¡Están! ¡Un quitar! ¡Un, dos, tres, pa! Una maravilla, una maravilla, una maravilla, ríe de ella, se pone que es su maravilla, su guía, una flecha, se pone la vacía, sin tenerlo, ven, sin tenerlo, ven, sin tenerlo, ven, sin tenerlo, ven, en el centro de su destazo, el maravilla y la naturalidad. Para los queridos, un quitar podría, para los caras, para los queridos. ¡Señoretas! ¡Están! ¡Un quitar! ¡Un, dos, tres, pa! ¡Están! 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 ¡Están Y su papá, que al día cuando todos murían, se impulsía de la tortura y la espamia de la mentira. ¿Qué hacía esto? ¿Qué hacía esto? ¿Qué hacía esto? Cuando a tu vecino se lo llevaron, cuando revisaron su casa y cuando con su mujer se lo mataron. ¿Qué hacía esto? ¿Qué hacía esto? Lo hiciste por más atrás, por la reja no me están parados. Gracias, gracias papá, no me unerás molestado. Gracias, 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 gracias. Cuando a la escuela domesticaron a sus hijos inocentes, los valores, poquitas y arcaipas. ¿Qué hacía esto? ¿Qué hacía esto? ¿Qué hiciste tú? Cuando a los picos eran jerarquías, cuando la tumbanidad de a la paz ya no eran. Es que tanto miedo tenían. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. No hiciste por más atrás, por la reja no están parados. Gracias, gracias papá, no me hubieras molestado. Gracias, gracias, gracias. 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 Para usted tenemos la mejor excursión, destruir un buen turno en su disposición. Venga a conocer los restos de nuestra cultura, ruina de un país roto a la dictadura. El secreto de justicia vengo a tener a visitar a los puertos y nombres que nunca vengarán. En fin americana, ahora hizo para usted, no sé lo que le dicen que vivimos en cadena. Hola Whitehall, esperamos para usted, Hola Whitehall, no podemos perder. Hola Whitehall, esperamos para usted, Hola Whitehall. Hola Whitehall, esperamos para usted, Hola Whitehall. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!